El juez federal Pedro Delgado Hernández emitió hoy una orden de mordaza sobre todas las partes involucradas en el proceso judicial en contra de Félix, el Diamante Verdejo y Luis Antonio Cádiz Martínez, acusados de asesinar a la joven Keisla Marlene Rodríguez. Hoy, en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. El juez federal Pedro Delgado emitió hoy viernes una orden de mordaza sobre las partes involucradas en el proceso judicial que se sigue en contra del boxeador Félix, el Diamante Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz Martínez, acusados de asesinar a la joven Keisla Marlene Rodríguez. Delgado Hernández sometió hoy esta orden en la que instruye tanto a los acusados como a sus abogados, como a los fiscales federales y a todo empleado del tribunal con conocimiento del caso, a no hablar con los medios de comunicación ni con el público en general, incluyendo mensajes en las redes sociales. La orden tendrá vigencia desde hoy hasta que finalice el juicio, añade el magistrado. Del mismo modo, el juez Delgado ordena a Verdejo Sánchez a entregar, a no tardar del 14 de mayo, su información financiera a modo de que el tribunal pueda determinar si su estatus financiero puede costear con su estatus financiero, su defensa o si deberá mantener los abogados asignados por la corte. Además, el magistrado ordenó y aprobó a los abogados José Aguayo y Gary Edward Proctor como los representantes legales de Cádiz Martínez. Proctor, con base en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, se especializa en la defensa criminal en casos de pena capital. Un gran jurado dio paso el jueves a la erradicación de los cargos criminales contra Verdejo Sánchez, de acuerdo con el pliego acusatorio, Verdejo y su cómplice Cádiz Martínez cometieron los delitos por los que se le acusa tras la planificación sustancial y con premeditación para causar la muerte de la mujer, quien estaba embarazada. Verdejo enfrenta cargos por robo a mano armada de vehículos tipo kayaking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, un cargo por asesinato de un niño que no había nacido y un cargo por uso y portación de armas de fuego durante la comisión de un delito. Estos cargos se desprendieron de la denuncia que presentó el negociado federal de investigaciones FBI y que desembocaron en el arresto de Verdejo el pasado fin de semana. Esto es Efe Radio, radio en tu red social, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, dale suscribir en YouTube, síguenos a donde quiera que vamos, nuestro contenido, dale share, compártelo. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.